Hola, soy Adrián Arauz y yo ya fui al TSE a apuntarme para votar en las elecciones del próximo año Si vos como yo cumplís 18 el 6 de febrero de 2022 o antes de esta fecha pues también podés votar Tienes tiempo de hacerlo a más tardar el 5 de octubre de este año El trámite es fácil y rápido nada más tienes que revisar los requisitos en las redes sociales del TSE Yo voy a ser parte del grupo ¿Y vos? ¿Te apuntás?